Hola, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Selena Gomez inició su carrera cuando apenas tenía 10 años de edad en el programa de Barney y sus amigos. Sin embargo, no fue sino hasta que llegó a la adolescencia que su nombre alcanzó una gran popularidad. Esto luego de unirse a las filas de Disney Channel y protagonizar los hechiceros de Waverly Place. La celebridad comenzó a estelarizar la serie para niños en el 2007, cuando tenía unos 14 años. En la comedia daba vida a Alex Russo, una joven hechicera que vivía en Manhattan junto a sus hermanos, quienes eran entrenados por su padre en las artes mágicas. Los hechiceros de Waverly Place, que duró cuatro temporadas hasta el 2012, fue tan exitoso que convirtió a Selena en una estrella. E incluso por la misma, la chica obtuvo nominaciones a los prestigiosos premios Emmy en tres ocasiones. Sin embargo, aunque estos orígenes fueron los cimientos de lo que ella es hoy en día, aparentemente, al igual que algunos de sus colegas que han pasado por la casa del ratón Miguelito, Selena considera que el trabajo que desempeñó en Disney Channel, aunque logró catapultarla al estrellato, le trajo un alto costo tanto a nivel personal como profesional. Hace unos días, la celebridad de 29 años participó en una rueda de prensa celebrada con motivo de la presentación de su nueva serie para Hulu, Only Murders in the Building. Al hablar sobre su trabajo en esta producción, la cantante se dijo muy emocionada. No obstante, algo que sorprendió y a muchos fue que tras decir esto, la chica confesó que realmente no sentía que se hubiese desempeñado correctamente como actriz hasta ahora, pues a pesar de que llegó a pasar cinco años al frente de los hechiceros de Waverly Place, según ella, a través de esta serie no llegó a aprender demasiado sobre la profesión debido a que todo el día la tenían corriendo por los sets, lo que le impedía prestar verdadera atención a su actuación. El nivel de sofisticación de este nuevo material es la primera razón por la que quise hacer esto. Cuando era niña, no sabía lo que estaba haciendo. Yo solo estaba corriendo en el set y ahora siento que soy como una esponja y absorbo toda la información que pueda, dijo la artista, tras lo cual también hizo inesperadas declaraciones que han sido entendidas como una forma en la que, aunque sutilmente, ha renegado de sus orígenes en la casa de Mickey Mouse. Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo. Resulta muy agradable regresar a la pequeña pantalla y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo, puntualizó en la mencionada conferencia la también cantante. Aunque luego de librarse de los contratos que la ataban a los estudios Disney, Gómez ha participado en algunas películas en los últimos años se había mantenido alejada del mundo de la actuación, limitándose a participar en algunos proyectos solo como productora. Algo que ahora sabemos podría deberse precisamente a que la experiencia que vivió como miembro de la famosa factoría no le dejó un buen sabor de boca. Esta no es la primera vez en la que Selena ha catalogado negativamente su paso por las filas de Disney. Apenas en abril pasado, la actriz habló de los problemas de inseguridad que le trajo el ser vista bajo la luz de chica perfecta que la compañía explotó sobre ella. Todavía vivo con la sensación de que la gente me sigue viendo como una chica Disney. Ese era mi trabajo en cierto modo, ser perfecta. Te consideran una figura a la que los niños admiran y allí se toman eso muy en serio. Ahora me avergüenzo cuando pienso en esa actitud, pero cuando el mundo te pone en un pedestal, piensas que no puedes hacer nada malo. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas de estas sorpresivas declaraciones de Selena Gómez. ¿Consideras que debería ser más mesurada con sus palabras? ¿En agradecimiento a Disney? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.